Cual amantes van las olas a besar Si del fondo de la mina es el metal y del fondo de los mares el coral De lo más hondo del alma me brotó el cariño niña que te tengo yo Enredándose en el viento van las cintas de mi capa Y cantando al coro dice, quiere mi niña del alma Son las cintas de mi capa, de mi capa estudia a ti Y un repique de campanas, un repique de campanas Como yo te rondo a ti, porque tu tierra toda es un encanto ¿Por qué, por qué se maravilla quien te ve? Ay Portugal, ¿por qué te quiero tanto? ¿Por qué, por qué te mire a todos? Ay por qué Será que tus mujeres son hermosas Será, será que vino a leer al corazón Será que huelen bien tus lindas rosas Será, será que está bañada con el sol Y adórnate y asómate al balcón, carita de azucena Y así verás que pongo en mi canción suspiros de verbena Y asómate, y asómate al balcón de la china, la china Y adórnate y asómate al balcón, verás la estudiantina Pasan la tuna en Santiago, cantando y tocando la marcha anuncial Suenan campanas de gloria, que dejan desierta la universidad Pero allá en el templo, el apóstol santo Con el estudiante, hoy se va a casar La galleguina melosa y celosa, que oyendo esta copla ya no llorará La galleguina melosa y celosa, que oyendo esta copla ya no llorará Cuando la tuna te dé serenata, no te enamores con costelana Que cada cinta que adorna mi tapa, guarda un trocito de corazón La 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 la, no te enamores con costelana Y deja la tuna pasar, con su tra la 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 Con su tra la 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 Con su tra la 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 la, no te enamores con costelana La galleguina melosa en Santiago, cantando y tocando la marcha anuncial Gracias por ver el video.